Hola, muy buenas tardes compañeros, soy el arquitecto Omar Esteves Castañeda de Tuxpan, Veracruz, México. Quiero hacer una aportación, en este caso hacer una síntesis de un video, ya existente un video tutorial del artista gráfico Fernando Rentas. Primero que nada hay que darle el crédito a él por sacar esta solución tan extraordinaria. Lo que él nos aporta es la manera de sumarle sombras al sistema por iluminación de los HD Rays, que es básicamente el sistema que utilicé para hacer este render. En este caso estoy apenas haciendo la postproducción, es el render tal cual como salió de directo de Vray. Y bueno, lo que vamos a hacer es simplemente abrir primero las Vray Options. En este caso estoy usando ya un HDRI. Ustedes pueden buscar, hay bastante información sobre cómo usarlos para iluminación. Y bueno, descripciones y cómo configurarlos básicamente. Es una escena realmente pequeña. Si acaso lo interesante es la transformación que se hizo. De hecho es una remodelación en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Aquí tengo de hecho algunas fotos que quiero compartir. Es una casa que se encuentra cerca del centro de la ciudad. Esta barda que se encuentra aquí al fondo es un muro de contención que se encuentra ya en pésimas condiciones. Y bueno, está cubierto por cristales rotos por cuestiones de seguridad del vecino que se encuentra de este lado. El detalle aquí, arquitectónicamente, es que el cliente tiene hijos chiquitos de 8 o de 10 años, tal vez menos. Y bueno, ese muro de contención es este. Entonces, hay una serie de desniveles que yo trato de aprovechar y de remodelar usando madera. En este caso será la madera que nosotros conocemos como orejón. Para hacer estos decks y generarle un área de desayunador exterior en esta barra que será para el asador. Y bueno, esta puerta ya existente de ellos y hacia acá iríamos al área de lavado de ellos. Bueno, voy a repasar un poquito los settings. Por ahí tuve una pregunta en el foro de si esta madera la había modelado o no. No, no la modelé. Es simplemente un material que tiene un bombo. Bueno, los settings son prácticamente los que siempre utilizo. Claro, cuando se usa el HDRI hay que desactivar esta casetilla aquí del Exposure Control en los Camera Settings. Y bueno, está obviamente un HDRI en los dos, en el GI y en el VG. Simplemente usando en vez de TextSky, cambiamos a TextBitmap y seleccionamos el HDRI. El detalle cuando uno renderea con este tipo de sistemas es que la iluminación sale como esto. No hay sombras. Lo que Fernando Renta se explica en su video es cómo sumar las sombras a los modelos arquitectónicos. Y básicamente vamos a pasar a tener esto, que es una sombra ya un poquillo más configurada y sumando los sistemas del HDRI con el Sol de Vray para SketchUp. Entonces lo que hay que hacer es así de fácil. Vamos a Global Switches y habilitamos las Default Lights, que en este caso son las sombras. Después vamos a Environment, tenemos que habilitar la casilla de Reflect Color, entramos a la M para editarlo, cambiamos de None a TextSky. Aquí está. Escogemos el Sun System, Sunlight, OK. Y aquí ya son los parámetros que yo había usado. Cuatro por Default, que traigo yo para suavizar un poco las sombras. La Turbite se queda igual. La Intensidad, esta es otro importante, hay que bajarlo. Viene por default en 1. Yo lo cambio a .03, es el valor que Fernando usa en su tutorial. Y las subdivisiones las cambio a 20 para eliminar un poco el Noise. Entonces, dicho esto, damos OK. Y lo más importante, tenemos que desactivar la casilla. Pero, si se dan cuenta, queda ya guardado el valor. Al darle clic, vemos la M del Reflect Color, que está completamente sin edición. Y la M mayúscula, porque ya está editado. Entonces, con esto solamente lanzamos el render. Y bueno, el resultado va a ser algo como esto. Espero les sirva, espero les resulte de utilidad. Hay muchos tutoriales en internet. Es cuestión de ponerse a buscar y de ponerse a estudiar. Que estén muy bien y un saludo afectuoso. Hasta luego.